Siempre estás conmigo Tú eres mi refugio, tú es todo calma Solo a tu encuentro siempre yo iré En ti estoy seguro Ya no temeré Ya no temeré Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no me soltaré Hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y descanso en ti Aún sigo creyendo, todo pasará Aumentan mis fuerzas en mi debilidad No perderé la fe No perderé la fe No perderé la fe Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tú eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no me soltaré Hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío y descanso en ti Solo en ti Solo en ti confío Solo en ti confío y en tus promesas yo descansaré Tu palabra es fiel, ya no dudaré Tu eres mi refugio, mi calma y mi paz Solo en ti confío y de tu mano no me soltaré Hoy me aferro a ti Tu plan es perfecto y sé que todo siempre obra para bien Solo en ti confío Y en tus promesas yo descansaré Solo en ti confío Solo en ti confío Y en tus promesas yo descansaré 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 Gracias.